Saludos para todos ustedes, mi nombre es Franco Pincilotti, y en esta oportunidad para hacerles una invitación muy muy especial para este sábado y todos los sábados a escuchar y ver el programa más movido de la radio, Tu Rimo, Tu Música, donde también tu amigo Franco Pincilotti tendré el segmento, la pastillita de información para llevar información a todos los padres que tienen niños y jóvenes de condiciones especiales, siempre apoyando, llevando información para ellos. No se olviden, todos los sábados, Tu Rimo, Tu Música. ¡Chao!